Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy traigo otro tutorial de pelo con 3M, dos peinados de estilo Messi. Nada tiene que ver con el fútbol y tiene más bien que ver con un peinado de estilo desenfadado, deshecho, como despeinado, pero cuidadosamente despeinado. Por ejemplo, a mí este tipo de peinados me gustan, o bien, como hoy, que ya me veis que estoy súper maquillada, que es sábado, que me voy a ir por ahí de cenita, y me gusta para contrastar cuando va a estar arreglada y bastante maquillada, para que el pelo te dé un aspecto desenfadado. O también, por supuesto, pues para diario con un maquillaje natural y la ropa que solemos llevar. Pero bueno, en cualquier caso, a mí me encantan este tipo de peinados y lo más importante es conseguir que nuestro pelo tenga el volumen y la textura adecuados, porque si se aplasta, la hemos liado. Los peinados deshechos tienen que tener mucho volumen y mucha textura, así que vamos a ver cómo lo conseguimos. He hecho los primeros pasos del vídeo de ondas suaves, de ondas imperfectas con 3M. Entonces, lo primero que he utilizado, lo que he hecho ha sido lavarme y acondicionarme con el shampoo ondas imperfectas de 3M, porque últimamente, la verdad, que estoy utilizando más la gama de hidratación o de queratina, porque me he vuelto a decolorar el pelo, pero como hoy quiero extra volumen y extra textura, he decidido volver a utilizar ondas imperfectas, porque no tiene siliconas. He aplicado la mousse, ondas suaves, que es esta de aquí, que también os enseñé en aquel vídeo. ¿Qué hace la mousse? Pues bueno, como podéis ver, y las que me conocéis, si sabéis cómo es mi pelo normalmente, pues tiene como más grosor, yo tengo el pelo muy fino, y entonces lo que me hace es dar una textura, que parece que tengo el pelo como más grueso, más pelo, y aparte me da muchísimo volumen. Luego, bueno, esto es más de tratamiento, no es tanto que sea necesario para el peinado, pero bueno, siempre un pelo sano, obviamente va a quedar más bonito, hagamos el peinado que hagamos. Entonces luego me doy unas gotitas de aceite, este es el de liso, que la tira, como todos los packs de 3M. Entonces nunca renuncio a unas gotitas de aceite en las puntas para nutrir el pelo, que además se verá más brillante y más sano. Eso, secarme la cabeza boca abajo, dando a seguir volumen, 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 que veis que tengo súper volumen, y si lo pudierais tocar, bueno, además si conocieseis mi pelo normalmente, que es súper fino, y enseguida está, pues veríais que con esto pues no pesa y parece que tengo hasta más pelo. Lo que voy a hacer es la base para los peinados Messi, y luego podemos darle forma o finalizarlo de muchas maneras. Podemos hacer un moño alto, una coleta, una coleta baja, un moño bajo... Entonces hoy voy a hacer simplemente la base y dos maneras de terminarlo. Voy a hacer por un lado un moño alto y por otro lado una coleta baja. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero, herramientas. Un peine finito para cargar un poco, unas horquillas y unas gomas finitas para el pelo. He cogido el spray fijador de ondas imperfectas. Lo primero que vamos a utilizar va a ser precisamente el spray fijador, que lo vamos a utilizar para dar textura y mucho volumen en las raíces. Entonces simplemente vamos a ir echando en la raíz un poquito de laca, ahuecándolo, abriendo otro trocito de pelo, pues en toda la parte de aquí arriba, para que esto nunca se nos caiga. Y al hacernos tanto el moño como la coleta, pues nos levante de aquí. Así, como lo queremos despeinado, si nos despeluchamos un poco, no os preocupéis, que además tiempo para pulirlo después un poquito siempre vamos a tener. ¿Veis? Lo que hago es ir abriendo así, para ir levantando las raíces. Y bueno, pues ahora tenemos más volumen en la parte de delante. Siguiente paso, vamos simplemente a cargar un poquito el pelo aquí de la corovenilla y a echarlo hacia detrás. Yo además tomo aquí un remolino, que fastidia un montón. Entonces lo que tengo que conseguir es que de aquí para atrás todo vaya seguido. ¿Veis? Vamos cogiendo así mechoncillos y cargamos un poquito en la raíz. No hace falta que cargamos mucho porque con la laca ya le hemos dado bastante volumen. Pero bueno, siempre un poquito de extra. Una vez que ya tenemos el súper volumen, que como veis queda guay incluso para el pelo liso. Ha hecho aquí una tarde. Súper ochentero. El pelo liso con este volumen me encanta, pero no. Hoy vamos a acabar el peinado de otra manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es el moño alto. Y para eso tenemos que coger primero lo que sería la coleta, pues con la cabeza hacia abajo. ¿Para qué? Porque si ahora mismo lo hacemos aquí, nos aplastamos la raíz. Si lo hacemos con la cabeza boca abajo, no aplastamos las raíces. Entonces nos damos la vuelta, peinamos un poquito con los dedos. Una vez que tenemos aquí lo que sería la coleta, pues cogemos la goma, la tenemos preparada. Y lo que hacemos es primero enroscar. Y lo vamos enroscando. Así. Ahora cogemos la goma, anudamos. Y ahora lo que habrá que hacer es abrir el moño. Pero ya tenemos lo que es la base. Bueno, pues como veis queda súper agultado de las raíces, que a mí es lo que más me gusta. Porque las coletas o están súper tirantes y muy bien hechas y muy pulidas, a mí personalmente no me gustan. Además, como os he dicho, a mí lo que más me gusta es el pelo desenfadado. Y este moño es perfecto. Ahora, ¿qué haríamos? Pues ya, un poquito a gusto del consumidor, yo lo que hago es abrir el moño, estirar donde está la goma. Y ahora, laca, 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 laca. Bien, 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 laca. Y con los dedos. Bueno, este peinado lo veo perfecto para, por ejemplo, con un jerseycito de cuello vuelto, ahora que llega el frío, con algo de punto, lo veo como con un toque romántico desenfadado. Por ejemplo, yo hoy optaría más por la coleta, que me parece que para una cosilla más arreglada, como es eso, pues que a lo mejor, en cualquier caso, este moño me encanta para diario. Entonces ahora vamos a ver como simplemente, lo que tenemos que hacer es que es hacer una coleta baja y ahuecarla un poco y colocarla. Entonces deshacemos nuestro moño. Y con esta melena de leona, bueno, con la coleta lo que sí podemos hacer es elegir la raya. Podemos elegir no hacer raya o hacer la raya en el centro o, bueno, obviamente lo que queramos. Yo voy a optar por hacérmela un poquito a un lado porque es como tenía la raya y yo creo que me quedará mejor. Porque la raya con el pelo suelto la llevaba así. Entonces simplemente ahuecamos de nuevo, cogemos, en este caso la coleta baja, aunque la podéis hacer, obviamente, tan baja o tan alta como os apetezca. Vale, en este peinado es importante que la goma esté fuerte porque la vamos a utilizar para precisamente crear más volumen. Es muy importante ahora tirar de arriba, de aquí y un poquito abajo y de los lados. Y veis como se va subiendo la coleta, creando este efecto de aquí que va cogiendo volumen y van separándose pechones o sacando lo que habíamos cargado. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra coleta, que la hemos ido subiendo y ahuecando. Bueno, ahora necesitaré verlo en un espejo para ver si lo he dejado bien del todo. Pero bueno, como veis es simplemente ir probando, tirando de los lados de la coleta para que vaya haciendo este efecto despeinado. Y ahora lo único que tenemos que elegir pues es si queremos que la parte de adelante pues caiga algún mechón o no. Entonces simplemente pues voy a cogerlo con una horquilla, he intentado que no se vea. Y ahora mismo, laca, laca, laca. Y lo que también podemos hacer es tapar el agua con un mechón de pelo. Es un truco muy viejo pero no por eso deja de ser un buen truco. Y ponemos una horquilla debajo para que no se vea. Bueno, pues este es el resultado. A mí personalmente me encanta. Y bueno, aunque parezca, como veis, que acabamos de levantarnos de la cama con unos pelos de loca y nos hemos hecho una coleta, pues como veis está cuidadosamente despeinado, sobre todo cuidadosamente preparado para darnos mucho volumen en las raíces y dar textura al pelo para que quede así de chulo y luego no se nos vaya bajando. Y nada, espero que os haya gustado. Muchos besos y nos vemos muy pronto con otro vídeo en el canal. Si os gusta, pues estaría genial que me dierais un like. Y si os ha gustado mucho, pues entonces ya suscribiros al canal y así que cada vez que suba algo nuevo, sois los primeros en enteraros. ¡Muchos besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!